El patriotismo, la soberanía, la autodeterminación son elementos sine qua non de nuestra nación, de nuestro pueblo y hemos hecho coincidir este encuentro de dirigentes nacionales no de los dirigentes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida de los dirigentes nacionales de Boca del Toro ¿Están aquí los compañeros de Boca del Toro? Pueden pararse o levantar la mano, por favor Están los compañeros de Chiriquí y compañeras Compañeros y compañeras de Chiriquí, por favor, si me ponen de pie Los compañeros de Veragua, ¿están aquí? Veragua Están aquí los compañeros y compañeras de Azuelo, ¿están aquí? Azuelo Azuelo Están los compañeros y compañeras de Azuelo Están los compañeros de Coquel Están los compañeros de Coquel Aquí hay un grupo, se supone que la delegación era más grande Noito Agassé y el resto de los compañeros Pero hay un grupo aquí Correcto, están los compañeros y compañeras del Oeste ¿Están aquí? Oeste Panamá Oeste Están los compañeros y compañeras de Colón De Colón Están los compañeros y compañeras de Colón Los compañeros de los pueblos originarios o no Están aquí Los compañeros y compañeras de Sanferi Entiendo que hay varias acciones de lucha Están los compañeros de Panamá Oeste Están los compañeros de Sanferi Están aquí, ¿verdad? La gente de Sanferi La gente de Bojo de Agua Que bebe agua También están aquí Claro, están La gente de Panamá La ciudad capital Panamá, la provincia Está aquí, pueden levantar Fíjense que el único sector que mencioné Es que los pueblos originarios Porque todos los demás estamos aquí integrados Por comunidades Docentes Obreros Sindicatos de distintas Categorías De sector público y privado Están los humilados Como se han indicado En fin Este es un encuentro de patriota De patriota Aquí está, por ejemplo El equipo jurídico, ¿verdad? Del frente De la alianza Bueno, Dios, por la vida Están aquí los compañeros Que pueden levantar la mano Que lo vean Que lo vean El equipo jurídico Están los compañeros del equipo técnico También, ¿verdad? Que están aquí Los compañeros que nos ayudan En el equipo técnico De frenar eso Aquí están también Está la candidata La candidata del pueblo Está Maribel La única candidata Antiminera Real No camuflajada Entonces estamos los patriotas Aquí Compañeros y compañeras Y logramos Hacer esta convocatoria Más allá De la alianza Pueblo unido Por la vida Y que esperamos Que podamos articularnos Para enfrentar Los desafíos Que tenemos Los dirigentes De todo el país Estoy seguro Que hay gente Que no está aquí Hemos tratado De convocar Lo más Amplio posible Aunque en la amplitud Más posible Siempre hay Quienes se nos quedan Pero que conste Que no es con intención Sino que hablamos De un encuentro Lo más amplio posible Hemos tenido Algunos problemas Quiero compartir eso Con ustedes El local Habíamos pensado Primero en la Universidad De Panamá Luego ayer Tuvimos que cambiar De local Porque el local Era de Una capacidad menor A la que tenemos aquí Entonces Decidimos hacerlo aquí Donde se supone Debemos haber Por lo menos Sentados 350 personas Y ya se pidieron Que se empezaran A aceptar Otra silla Me han pedido Hacer un balance Pero un balance Es imposible hacerlo De la jornada Que hemos librado Creo que podemos Hacer una puntualización Y ustedes van a ayudar A construir Un balance Más exacto Porque obviamente Lo que ocurrió En cada una De las provincias Lo que ocurrió Con los compañeros Guerreros del mar Lo que ocurrió En los pueblos En los pueblos Originarios Lo que ocurrió Y pueblos originarios No solo No solo Los bastiones Del pueblo Noved Sino incluso Los compañeros En Dariel O en Berá Los compañeros Guna En fin Esta lucha Como ya se dijo Fue una lucha De todo el pueblo Que hemos soñado Durante largo rato Que deben pararse En sus propios pies Y tomar El destino Las riendas De su propio destino Y eso Empieza a escollar El centro De la coyuntura Que hemos vivido Obviamente Es el contrato Vendepatria Minero Contrato Vendepatria Minero Que tiene antecedentes Como ya ustedes saben Una ley Después de la invasión Y antes El tema minero No es nuevo Este es un tema Que se viene discutiendo En el país Ya hace varias décadas Atrás Pero valgamos El corte histórico Con relación Al periodo militar Y lo que llaman O nosotros Llamamos La pseudo-democracia Llegada En la tanqueta gringa Que vamos a cumplir 34 años De la invasión Este año Y por primera vez Va a ser día De duelo nacional Como debió ser Desde el inicio Porque aquí El ejército invasor Masacró A nuestro pueblo El 20 de diciembre De 1989 Y eso no puede ser Olvidado Y eso no puede ser Sacado De nuestra memoria De nuestra Psiquis Colectiva Porque es parte De nuestra historia Patriótica A pesar que hay Interpretación De cómo se llegó A ese momento Entre las facciones Interburguesas Es importante decir Que en materia Del contrato Actual Que se conoció Como la ley 406 Se vino Desarrollando Toda una serie De acciones Por parte De organizaciones Del movimiento Popular Y la alianza Pueblo unido Por la vida En medio De esta coyuntura En el caso Particular Nuestro Debemos también Tener claro Que La coyuntura Actual Puede ser Una continuación De la explosión Social De julio Del año El año pasado Donde el pueblo Desenmascaró A través De sus voceros Y las alianzas Que se presentaron En Peronomé Los oligopolios Los monopolios La corrupción Y toda la temática Que abordamos Allí Y esto es importante Porque si bien Es cierto El estallido Actual Es un estallido Patriótico De defensa De la soberanía La autodeterminación Y la dignidad Nacional También es un estallido Que impone Un criterio Del pueblo En torno A la defensa Del ambiente En torno Al malestar Social Que vive Porque vivimos Malestar social Aquí Le hemos llamado Demanda insatisfecha De la población En materia De educación Salud Vivienda Agua potable Trabajo Salario digno Se parte De la vida Material Que nos están negando De forma permanente El modelo Económico Que implementa La clase dominante A través De los partidos Políticos Tradicionales Que llegan A los gobiernos Y esa negación Es el acumulado Del descontento Nacional Que se ve Reflejado En la forma Burda Bruta Burlesca En la que se aprueba La ley 406 Es importante Entonces Tener presente Que esta lucha Gloriosa Que solo puede ser Comparada A la gesta Patriótica Del 9 de enero Del 64 Que es una De nuestros Faros De lucha Patriótica Y de liberación Nacional Y de autodeterminación Y soberanía Que digamos Es quizás La más importante En el devenir Histórico De lo que hoy Es Panamá Pero a ella Se suma Y se concatena Toda la lucha Resistencia De nuestro pueblo Acabo de hablar De la gesta Del 12 de diciembre De 1947 Pero a ella Se suman Otra gesta Patriótica La siembra De soberanía Lanzamiento Del Cerro Tute La lucha Del cholo General guerrillero Ganado Sus laureles En el campo De batalla No como los que vemos Aquí Que cargan más laureles Sin haber peleado Una batalla Me refiero Al general Victoriano Lorenzo Somos herederos De los negros Y marrones Somos herederos De los caciques Que se resistieron A la corona Somos herederos De la lucha De nuestro pueblo De la marcha Del hambre Y la desesperación Se mencionó aquí Y de todo Lo que hemos enfrentado En medio Después de la invasión De lo que es El modelo económico No liberal Implementado Por El poder En el país Es importante Entonces Vernos Concretamente En la coyuntura Actual La coyuntura Actual No es de 40 días Compañeros En 40 días Quizás el pueblo Estalló Pero antes de esos 40 días Ya Hubo resistencia De organizaciones En las calles Que fuimos a la asamblea Que distribuimos volantes Que cerrábamos A medio paño Que realizamos marchas Que producimos Documentos Varios documentos Con relación al tema Hasta un documental Hasta un documental Antes de que todo esto Estallara Que ayudara A nuestro pueblo A despertar Del sueño Ese Letargo Ese En el que estábamos De manera tal Que el pueblo Despertó Entre el 20 Y el 23 De octubre Una vez Aprobó La ley Pero Incluso Esta lucha No es Ni siquiera De ese mes Y medio Anterior Es una lucha Que vamos a recoger Y estamos obligados A escribir De manera tal Que veamos La génesis De esta situación La aprobación De la ley 406 La primera derrota Fue el primer Proyecto Enviado Por el ejecutivo A la asamblea Por allí Desfilamos Cientos de panameños Que a pesar Que la asamblea Estaba tomada Por First Quantum Ábrelo La comisión De comercio La policía A pesar de eso Desfilamos Por ahí Una cantidad Importante De hombres Y mujeres Develando Lo que significaba El contrato Hecho público En poco tiempo Y era un contrato Que entregaba La soberanía Como ya se sabe Que daba Prerrogativas Que violaba La constitución Eso lo dijimos Antes De que se presentara Cualquier demanda De inconstitucionalidad Los documentos Hablan por sí Las intervenciones En la asamblea Hablan De que el contrato Era inconstitucional Y lo sustentamos El En la lucha Que estalla Después de la aprobación El pueblo Se levantó En un solo grito ¿Ustedes recuerdan ¿Cuál era el grito? Derogatoria De la ley 406 Esa fue la consigna Que desde el 20 En adelante Se sostuvo Es importante Analizar Que después Que un grupo De oligarcas Y otros Que integran Algo que se conoce Como repensar Panamá Entre lo que está David Morgan De Morgan y Morgan Stalin Mota El ultramillonario Más millonario De Panamá Y otros Hicieron Público Que había que esperar El fallo De la corte Esa misma noche 28 de octubre El gobierno Habló De esperar El fallo Y toda la matriz Informativa A pesar de la consigna Única Derogatoria Empezó a girar En torno A la inconstitucionalidad ¿Qué representaba La inconstitucionalidad? Tiempo 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 para derrotar Al pueblo Tiempo Para desgastar Al pueblo Tiempo Para hacer sufrir Tiempo Para asesinar Tiempo Para reprimir Tiempo Para detener Tiempo Para abrir Procesos Jurídicos Todo eso Ocurrió Y aquí Se mencionaron A los patriotas Convertidos En héroes y mártires de esta causa en medio de esta lucha y todo ello implicaba que nos iban a derrotar en el tiempo. Y ellos habían calculado, la asamblea cierra por constitución el 31 de octubre, vienen fiestas patrias y como nos gusta la patria y también la fiesta, entonces ahí nos iban a perder, dicen ellos, efectividades. No, fue el mes glorioso de patriotismo, de hinchar la vena del corazón patriótica del pueblo panameño para enfrentar la estrategia del poder económico, instigadores de la aprobación del contrato y desde el punto de vista del código penal los instigadores son tan responsables o se reconoce como actores intelectuales que los actores materiales. ¿Y quiénes son esos? Vamos a identificarlos. Lo vimos en televisión permanentemente, representantes del CONEP, la Cámara de Comercio, de la PEDE, de la Cámara patronales. Vimos voceros oficiosos ir a los medios a hablar que había que aprobar el contrato, pero también vimos que no presentaban allí otras versiones del contrato, había manipulación. Entonces esos poderosos instigadores o actores intelectuales, el poder económico que tiene secuestrado, el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Procuraduría, el Tribunal Electoral, la institucionalidad, usaron la misma para que el Gabinete aprobara el proyecto de ley, lo enviara a la Asamblea, la Asamblea lo aprobara, en lo que vimos, en tres días, se sancionara y se publicara el tercer día, como lo hizo Cortizo, y se fraguara la venta de la patria. Pero el pueblo se levantó. Ellos nunca vieron esa variable, aunque nosotros en todo nuestro discurso decimos una y otra vez que llega el momento que el pueblo tome la rienda, que el pueblo luche, y el pueblo ha luchado en distintos momentos. Ya ha podido hacer retroceder unas leyes, matizar otras, pero se despertó el corazón patriótico, la vela patriótica del pueblo panameño, que es la primera gran victoria de esta lucha de generación de generaciones de panameños. Esta es la primera gran victoria, compañeros. La segunda, rompimos con la dominación ideológica de los medios de comunicación, con su terror mediático, la mentira, el engaño, la tergiversación, la campaña de odio. El pueblo pudo romper con eso y seguir bajo la orientación y la dirección de quienes estamos aquí sentados en cada una de las provincias, organizados o no, pero que vimos que era necesaria la lucha. Y también de los que no están abiertos, porque esta lucha es tan amplia que hay un grupo de gente que no está. El pueblo al despertar desafió la violencia del poder económico. Hay que esperar el fallo. Y esperar el fallo implicaba, váyase para su casa, miren desde la televisión, si pasan 20 años, 10 o 15 para que vuelva a haber otro fallo, y si pasan 1 o 4 años para que vuelvan a publicarlo en la Z. Y el pueblo organizado, aquí presente y el que falta, digo, no vamos a salir de la calle. Y ahí fue la derrota. Porque a pesar que llegaron los días festivos y desarrollamos nuestras acciones y habían incidido en un grupo de la población que se desmovilizara, el resto no se desmovilizó. Los educadores en huelga más de 40 años y marchan todos los días en todas las provincias, marchan en los sectores sociales, cierre parcial, cierre total, las lanchas de Punta Rincón, que no habíamos visto librar esa batalla acuática. Y aquí están los compañeros de San Juanito, que mantuvieron ese punto cerrado. Y en fin, al saludar a gran parte del auditorio, los compañeros se presentan, nosotros somos del bastión del Rizacua, David Chiriquí, que vimos que fue dudo. Los compañeros de Pacora, de todo el país, empezar a mencionar es realmente complejo, pero de todo el país resistimos. La dignidad de nuestro pueblo la cargó la mayoría de sus hijos. Y así obligamos, después de ir el 8 de noviembre a presentar un proyecto de ley a la Asamblea, elaborado por la Alianza Puebla Unidos. Convocamos un encuentro de dirigentes en medio de la lucha. Presentamos al Ejecutivo en otra marcha el proyecto de ley el día 9. Cortizo se estaba echando fresco con el proyecto que presentamos. Hasta el día 16, que habló de noviembre, dijo que se lo había mandado a Rigoberto González, que es procurador de la Administración para Copilada. Y ya sabíamos cuál era la opinión. Y nos entretuvieron varias veces, como trataron de confundir al pueblo, es una discusión jurídica. Y ahí los compañeros abogados, me perdonarán los que están aquí, empieza uno a la para acá, otro para allá, dos abogados, diez opiniones. Y en esa confusión pretendían desmovilizar al pueblo, pero sostuvimos una posición firme y digna hasta derrotar esta situación. El 16, el 16 cuando habla Cortizo, el 18 habla Rigoberto, diciendo que era inviable. La imposición era la salida de la inconstitucionalidad que había ordenado Stanley Montana, David Morgan, de Morgan y Morgan, empresa de abogados que sirva First Quantum. Entonces, obviamente, frente a ese escenario, nos obligan a plantearnos la tarea de presionar el tema de la inconstitucionalidad. Finalmente, la inconstitucionalidad, ya todos vimos. Quiero decir que la inconstitucionalidad no es de los nueve magistrados que no hicieron cumplir el fallo del 2017, ojo, la inconstitucionalidad del 28 de noviembre de este año. No es de los nueve que están sentados ahí, aunque la firma. En el pueblo, en las calles, que habló claro, alto y claro. Todos sabíamos que si no había una inconstitucionalidad total de la ley, el país iba a tomar otro giro porque era la voluntad del soberano que tenía que acatar el órgano judicial. Y eso es el fallo. No tenían otra. El fallo anterior, 20 años para darlo, 4 años para publicarlo. La empresa saqueando recursos, devastando el ambiente, robando lo nuestro, creando allí una colonia gracias a todos los gobiernos post-invasión, incluyendo a Endara, al Toro, a Mireia, a Martín, a Martinelli, a Varela y a Corpizio. Los siete son responsables de esto. Los siete. Y el pueblo se mantuvo firme. ¿Dónde derrotamos al poder económico y la venta de la patria? ¿Dónde la derrotamos, compañeras? Las calles. Y después el poder mediático pretendía imponernos quién es el que venció en esta batalla. Y empezaron a construir su dinámica de quién era. Y lo presentaban. Y nos lo dicen todavía. Este es el triunfo etéreo, dicen ellos, de la juventud. Y empieza una de las acciones que se convocaban en la capital. Pareciera que podía sustituir todo lo que estábamos aquí. ¿Podían hacerlo? No podían hacerlo porque los que estábamos aquí, estábamos en la calle y estábamos sosteniendo la lucha de todos los costos. Y con esto no estamos menospreciando la acción convocada, específicamente hacia la cinta costera. Pero la cinta costera no era Panamá. Panamá era todo el territorio, las 10 provincias y todos los pueblos originarios en la calle. Ellos eran una acción más. Y qué bueno que fuesen una acción más. Ese fallo empieza a dibujar un elemento fundamental aquí, compañeros y compañeras, que debemos rescatar como el modelo de sociedad nueva que estamos obligados a construir. Y es la democracia real, la democracia participativa, donde el pueblo vota y el pueblo manda. Manda. Pero el pueblo fiscaliza, el pueblo impone su voluntad, el pueblo debe tener la capacidad de revocar mandatos a los corruptos, a los traidores, a los vendepartres, a los mentirosos. Entonces tenemos que avanzar hacia ese nuevo modelo de sociedad que debe verse planteado en una nueva constitución. Pero esa nueva democracia surgida de hecho, en la práctica, la decimos todos nosotros. Cuando no decidimos que el Ejecutivo impusiera su criterio. Cuando desconocimos lo que hizo la Asamblea y lo que había hecho la Corte hasta ese momento. Significa que hicimos valer lo que dice el artículo 2 de la Constitución, el poder emana del pueblo. Y nada está por encima del pueblo. No estar ni quien gobierne en el Ejecutivo, ni los diputados, ni la Corte, ni la propia Constitución puede estar por encima del pueblo porque el pueblo hizo valer su criterio. Finalmente el fallo, en un análisis que se está todavía haciendo del mismo, pero que ya tenemos, no solo se violaron los 25 artículos de la Constitución que dijo la Corte, no solo eso, violaron además convenios internacionales, suscritos por Panamá y ratificados por ley, que integran lo que llaman el bloque de la Constitucionalidad. Es como si fueran artículos de la Constitución también. Para simplificar este tema, que no es un tema legal, sino un tema político. Allí queda demostrado la trama. ¿La trama de quién? La corrupción, la corrupción del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los tres poderes del Estado formales estaban en Mancuerna para imponerle al país la venta de la patria y la actividad minera, sin tocar el derecho del pueblo. Quiero terminar planteando otros elementos, compañeros. Hablé de las dos primeras grandes victorias. ¿Ustedes saben cuál es la tercera victoria? La tercera victoria es la unidad popular, compañeros y compañeras. Es la unidad reflejada y sentada. La unidad del pueblo y la dirigencia del movimiento popular panameño. Los desafíos son organizar donde no se está organizado. Territorialmente, barrios, calles, caceríos, provincias, comunidades indígenas, comunidades campesinas. Tenemos que avanzar a organizarnos. Esta unidad no puede perderse. Esa sería la gran tercera victoria que podemos hablar en estos momentos del triunfo popular que hemos tenido. Y luego entonces, está la victoria de haber derrocado, derogado, enterrado la ley 406. Que lo hicieron por el fallo porque no tenían otra forma de hacerlo, pero que el pueblo impuso con su criterio en las calles. En las calles. Eso no fue ni que 10 personas en una vigilia en la corte. Eso no fue lo que tumbó ese fallo. Lo que tumbó ese fallo fueron los presos, los muertos. La perseverancia, la calle, el cierre, el tranque. Eso fue lo que hizo que ese fallo saliera en la corte. Y ahora debemos avanzar hacia el cierre del First Quantum. Debe cerrar el First Quantum. La moneda tiene que cerrar. Y finalmente, debemos estar dentro nosotros aquí, representantes del pueblo. Tenemos que estar en la comisión que no solo va a fiscalizar, que va a tomar decisiones para el cierre del First Quantum. Todavía hay muchas cosas de que hablar, pero espero haber abordado a gran desrasgo la victoria popular. Y compañeros y compañeras, este pueblo despertó para que nunca más se acuesta a dormir, sino para que avancemos por un mejor país, por una verdadera democracia, por educación, salud, vivienda, transporte, agua potable, recreación, vida digna para la mayoría del pueblo y no para los corruptos que nos roban del poder económico y sus partidos tradicionales. Muchas gracias, compañeros. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!